La copla con el suspiro, la copla con una lágrima, exhalo del fin de la parte que me falta, nace el agua de los pelos y el río de las mujeres de donde nace el río. Ayer estuve a tu lago, gozando la tumba río, empurreo, en parte volverá ese día. La madura crece en el río, agarrando su olor, todo el amor que te tengo, crece mucho, crece mucho más. Toda vez que mi luz diera, me abandonas y lloran, voy a perderse en mis pecados y en las cuentas de mi amor. ¡Gracias!